Las familias negras han alcanzado alturas notables, llegando a poseer una parte significativa de Estados Unidos. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en millonarios y multimillonarios. He aquí nueve familias que han tenido el paisaje de Estados Unidos. Número 9. La familia Robert Smith. Nació el 1 de diciembre de 1962 en Denver, Colorado, en un vecindario predominantemente afroamericano de clase media. La vida temprana de Robert Smith estuvo marcada por los valores del trabajo duro, la determinación y la búsqueda del conocimiento. Los padres de Robert, ambos individuos altamente educados con doctorados en educación, desempeñaron un papel fundamental en su crianza. A medida que fue creciendo, se hizo evidente que Robert poseía un intelecto extraordinario y una sed de conocimiento. Se destacó académicamente y mostró una aptitud natural para la ciencia y las matemáticas. Armado con un título en Ingeniería Química de Cornell y un MBA de Columbia, Robert estaba listo para dejar su huella en el mundo. Comenzó trabajando para la empresa de neumáticos y caucho Goodyear, donde adquirió valiosos conocimientos sobre la industria manufacturera antes de pasar a otros puestos. Pero fue su etapa en Goldman Sachs la que resultaría ser el punto de inflexión en la carrera de Roberts. Fue allí donde realmente comenzó a hacerse un nombre, aprovechando su experiencia y su perspicacia empresarial para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas. Lo que nadie podía imaginar era que el tiempo que Roberts pasó en Goldman Sachs fue apenas un trampolín hacia algo mucho más grande. En el año 2000, Robert F. Smith se embarcó en un viaje que lo catapultaría al reino de las acciones de multimillonarios y consolidaría su estatus como un verdadero titán de la industria. Fue durante esta época cuando fundó Vista Equity Partners, una empresa de capital privado y de riesgo que no solo generaría importantes beneficios para sus inversores, sino que también transformaría la forma de operar de las empresas. Armado con su amplio conocimiento de las finanzas y su ojo agudo para las inversiones lucrativas, estaba decidido a convertir a Vista Equity Partners en una fuerza a tener en cuenta. Vista Equity Partners se ganó rápidamente una reputación por sus astutas inversiones y su capacidad para identificar empresas prometedoras en el panorama tecnológico en constante evolución. Una de las primeras historias de éxito de los socios de Vista Equity fue su inversión en Stats, un proveedor líder de datos y análisis deportivos. Pero las ambiciones de Smith no terminaron allí. Smith también invirtió en Ping Identity, especializada en gestión de identidad y acceso, y en GEO, una empresa de telecomunicaciones que revolucionó el mercado indio con planes de datos asequibles y amplia cobertura. Vista Equity Partners se consolidó como una potencia en el capital privado, pero el impacto de Smith fue más allá de las finanzas. En 2019 hizo historia al comprometerse a saldar la deuda estudiantil de toda la clase graduada en Morehouse College. Sus esfuerzos filantrópicos le valieron reconocimiento y premios, y su familia sigue siendo una de las más ricas de Estados Unidos. Número 8. La familia Johnson. Una destacada familia afroamericana que ha tenido un impacto significativo en los negocios y la sociedad estadounidenses. La familia Johnson, liderada por Robert Louis Johnson, ha desempeñado un papel fundamental en la industria de los medios de comunicación. Johnson cofundó BET, que se convirtió en la primera empresa controlada por negros que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. El éxito de la red impulsó a Johnson a convertirse en el primer multimillonario afroamericano en 2001, cuando Viacom adquirió BET por la asombrosa suma de 3.000 millones de dólares. Nacido el 8 de abril de 1946 en Hickory, Mississippi, Robert fue el noveno hijo de Edna y Archie Johnson. Sus padres, maestros de escuela y granjeros, le inculcaron los valores del trabajo duro, la perseverancia y la educación. Desde muy temprana edad, cuando Robert era apenas un niño, sus padres decidieron trasladar a la familia a Freeport, Illinois, en busca de mejores oportunidades. Fue en este pequeño pueblo donde Robert sentaría las bases de su futuro éxito. Ya de niño demostró tener un intelecto excepcional y una sed de conocimiento que lo diferenciaba de sus compañeros. En 1980, Robert Johnson dio un salto de fe y lanzó Black Entertainment Television, una cadena de televisión por cable dirigida a los afroamericanos. Al principio, la cadena se emitía solo dos horas los viernes por la noche, pero su impacto fue inmediato y profundo. BET ganó popularidad rápidamente y comenzó a generar ganancias en 1985, lo que marcó un hito importante para Robert y su visión. El éxito de la cadena siguió creciendo y en 1991, BET se convirtió en la primera empresa controlada por negros en cotizar en la bolsa de valores de Nueva York. Como cofundador y director ejecutivo de BET, Robert Johnson se convirtió en un pionero en la industria de los medios. Número 7. LA FAMILIA STEWART David L. Stewart, el hombre detrás de la notable historia de éxito de la familia negra, dueña de Estados Unidos, tuvo un comienzo humilde. David nació el 2 de julio de 1951 en Chicago, Illinois, y creció en Clinton, Missouri, donde enfrentó las duras realidades de la pobreza y la discriminación. Pero el mundo no sabía que estos desafíos tempranos lo convertirían en el individuo resiliente y decidido en el que se convertiría. Después de graduarse de la escuela secundaria, David realizó estudios superiores en la Central Missouri State University. En 1973, obtuvo su licenciatura en administración de empresas, sentando las bases para su éxito futuro. En 1990, fundó World Wide Technology, un integrador de sistemas que se convertiría en una de las empresas de propiedad afroamericana más grandes de Estados Unidos. Con la visión de brindar soluciones tecnológicas innovadoras a las empresas, David se propuso crear una empresa que revolucionaría la industria. En sus primeros años, WWWT se centró en proporcionar una amplia gama de servicios tecnológicos, incluidos servicios de conversión, redes de telecomunicaciones y generación de imágenes para toda la empresa. La empresa ganó rápidamente reconocimiento por su excepcional servicio al cliente y sus soluciones de vanguardia. El compromiso de David con la excelencia y su capacidad para anticipar las necesidades del mercado diferenciaron a WWWT de sus competidores. En 1999, WWWT realizó un movimiento estratégico al escindir su división de telecomunicaciones para formar telcabuy.com. Esto le permitió a WWWT centrarse en su especialidad principal y, al mismo tiempo, crear una entidad separada para atender específicamente a la industria de las telecomunicaciones. La decisión resultó ser acertada, ya que tanto WWWT como telcabuy.com, HTTPS, telcabuy.com, experimentaron un crecimiento y un éxito significativos en sus respectivos campos. A pesar de los desafíos que planteó la recesión tecnológica a principios de los años 2000, WWWT siguió prosperando. En 2003, los ingresos declarados combinados de WWWT y telcabuy.com superó los mil millones de dólares, un hito notable para la empresa. Este éxito llevó a David a establecer un holding tecnológico mundial como empresa matriz de ambas empresas, consolidando su posición en el mercado. Número 6. La familia Young. El 18 de febrero de 1965, en la ciudad de Los Ángeles, California, nació una leyenda. Su nombre era Andre Rommel Young, pero el mundo lo conocería como Dr. Dre. Desde muy joven, Dre mostró una profunda pasión por la música, un talento que lo impulsaría a alcanzar niveles de éxito inimaginables. Al crecer en un barrio turbulento, Dre fue testigo de primera mano de las luchas y dificultades que enfrentaba la comunidad negra. Pero en lugar de sucumbir a los desafíos, canalizó sus experiencias en su música, utilizándola como plataforma para expresar las realidades de la vida en el centro de la ciudad. A principios de los años 80, Dre apareció en la escena del hip hop y se hizo un nombre como miembro de la banda de demolición de clase mundial. Con su innegable talento y su carismática presencia, rápidamente llamó la atención de los entusiastas de la música y de los expertos de la industria. Pero fue su asociación con los raperos Easy E y Ice Cube lo que cambiaría el curso de su carrera para siempre. En 1986, Dre cofundó el innovador grupo de rap NWA, acrónimo de Niggers With Attitudes, negros con actitudes. El papel de Dre en NWA se extendió más allá de sus habilidades como rapero. Fue un productor magistral que creó ritmos innovadores y ambiciosos que complementaban perfectamente las letras provocativas del grupo. Número 5. La familia Allen. Liderada por Byron Allen, el visionario detrás de los estudios de entretenimiento, es fácilmente una de las más ricas de Estados Unidos. Allen nació como Byron Allen el 22 de abril de 1961 en la vibrante ciudad de Detroit, Michigan. Allen creció en la ciudad del motor, y desde muy joven se interesó por el mundo del espectáculo. Su madre, Carolyn Fawkes, trabajaba como publicista en los estudios NBC en Burbank, y el joven Byron la acompañaba a menudo al estudio, donde conoció el mundo de la televisión. Cuando era adolescente, la pasión de Allen por la comedia empezó a tomar forma. A los 14 años, creó su primer número de comedia y comenzó a actuar en veladas de aficionados en clubes de comedia de toda la zona de Los Ángeles. Su talento y carisma rápidamente llamaron la atención de profesionales de la industria, incluido el comediante Jimmy Walker. En 1979, a la notable edad de 18 años, Allen hizo su debut televisivo en el Tonight Show, starring Johnny Carson. Esta aparición revolucionaria lo convirtió en el comediante más joven en actuar en el icónico programa. La aparición de Allen en el Tonight Show no solo mostró su talento cómico, sino que también le proporcionó información invaluable sobre el funcionamiento interno de la industria de la televisión. La versatilidad de Allen como actor quedó en evidencia cuando coescribió y coprotagonizó la película para televisión Case Closed de CB en 1988. Este proyecto demostró su capacidad para destacarse tanto en papeles cómicos como dramáticos. Además de su trabajo en televisión, Allen emprendió una exitosa carrera como comediante de gira. Tuvo el privilegio de abrir los shows de músicos de renombre como Dolly Parton, Gladys Knight, Lionel Richie y las Pointer Sisters. El talento cómico de Allen y su cautivadora presencia en el escenario cautivaron a audiencias de todo el país, consolidando aún más su reputación como artista multifacético. En 1993, Allen dio un paso importante en su carrera al fundar CF Entertainment, una productora dedicada a producir programación televisiva de bajo costo y no ficción. La empresa cambió de nombre en 2003 y pasó a llamarse Entertainment Studios. Este cambio de marca reflejó la expansión de la empresa hacia diversas facetas de la industria de los medios y el entretenimiento. En los últimos años, Entertainment Studios ha dado pasos importantes y se ha adentrado en la programación con guiones, con comedias como First Family y Mr. Buck's Office. La empresa también ha llevado a cabo adquisiciones estratégicas, entre ellas la distribuidora de películas Freestyle, que lanzó Griot, una plataforma de noticias digitales centrada en historias afroamericanas e incluso el canal Weather Channel. Además de estas adquisiciones, Entertainment Studios formó una asociación con Sinclair Broadcast Group para operar Bali Sports, anteriormente conocida como Fox Sports Networks. Esta colaboración permitió a los estudios de entretenimiento ingresar al mundo de la transmisión deportiva, consolidando aún más su presencia en la industria de los medios. En octubre de 2022, Entertainment Studios había logrado un éxito notable y la valoración de la empresa superó los 4 mil 500 millones de dólares. Este increíble crecimiento y expansión solidificó la posición de Byron Allen como magnate de los medios y estableció a los estudios de entretenimiento como un actor importante en la industria. Además de sus emprendimientos empresariales, Byron Allen ha recibido numerosos premios y honores a lo largo de su carrera. Estos premios y honores destacan la carrera notable de Byron Allen y su impacto en la industria de medios y entretenimiento. Su liderazgo visionario, espíritu emprendedor y compromiso con la excelencia le han ganado respeto y admiración. El ascenso de Byron Allen y su familia a la fama ejemplifica el poder del talento, trabajo duro y determinación, sirviendo de inspiración para futuros empresarios. La familia Allen ha dejado una huella indeleble en la industria, demostrando el poder de los sueños y el potencial para alcanzar logros extraordinarios. Número 4. La familia O'Neill. La familia O'Neill es otra famosa familia negra que es dueña de Estados Unidos. En el mundo del baloncesto, pocos nombres inspiran tanto respeto y admiración como Shaquille O'Neill. Nacido el 6 de marzo de 1972 en Newark, Nueva Jersey, Shaq se hizo rápidamente un nombre en la cancha gracias a su extraordinario tamaño y habilidad. Con una impresionante altura de 2,15 metros y un peso de 142 kilos, era una fuerza a tener en cuenta. En 1992, Shaquille O'Neill decidió renunciar a su elegibilidad universitaria restante y declararse en el draft de la NBA. Su decisión dio sus frutos cuando fue seleccionado como la primera elección general por los Orlando Magic. Esto marcó el comienzo de una carrera notable que consolidaría su estatus como uno de los mejores centros en la historia de la NBA. Desde el momento en que pisó la cancha de la NBA, Shaq causó un impacto inmediato. En su temporada de novato, promedió unos impresionantes 23,4 puntos, 13,9 rebotes y 3,5 tapones por partido, lo que le valió el premio al novato del año de la NBA. Su dominio en la cancha era inigualable y rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos. Después de cuatro exitosas temporadas con los Magic, Shaquille O'Neill se fue a Los Ángeles Lakers en 1996. Esto resultó ser un punto de inflexión en su carrera. Junto con su compañero superestrella, el fallecido Kobe Bryant, Shaq llevó a los Lakers a tres campeonatos consecutivos de la NBA entre 2000 y 2002. La química de ambos en la cancha era inigualable y se convirtieron en uno de los tándems más formidables de la historia de la NBA. En 2011, después de 19 temporadas en la NBA, Shaquille O'Neill anunció su retiro del baloncesto profesional. Su impacto en el juego fue innegable y dejó un legado duradero como uno de los mejores pivots de todos los tiempos. Hoy en día, Shaq sigue dejando su huella fuera de la cancha. Ha emprendido varios proyectos, entre ellos la actuación, la música y los negocios. Es un empresario exitoso con inversiones en acciones, bienes raíces y varios negocios. Si bien el éxito de Shaquille O'Neill en la cancha de baloncesto es bien conocido, su mayor fuente de orgullo son, sin duda, sus hijos. Shaq y su ex esposa, Shawn y O'Neill, han formado una familia extraordinaria y cada uno de sus hijos ha forjado su propio camino hacia el éxito. Tahira O'Neill, la mayor de los hijos de O'Neill, se ha embarcado desde entonces en una exitosa carrera como analista asociada de comunicaciones para Pépsico. Además, trabaja como asistente de redes sociales a tiempo parcial en la empresa de entretenimiento de su padre, Mino Main. Miles O'Neill, hijo de Shawnee, también se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento. Desde joven, Miles brilló en la televisión y en pasarelas como músico y modelo. Sharif O'Neill, hijo de Shaquille, jugó en la Ucla y la Universidad Estatal de Luisiana, y en 2022 firmó con el equipo NBA G League Ignite, persiguiendo su sueño de jugar en la NBA. Amira O'Neill, otra miembro talentosa de la familia, dejó su huella en el baloncesto universitario en la Universidad Texas Southern y LSU. La familia O'Neill, con el dominio de Shaq y los logros de sus hijos, ha marcado un impacto significativo en Estados Unidos, simbolizando perseverancia y éxito. Número 3. La familia Smith. La familia Smith, liderada por el actor Will Smith, es otra notable familia negra que es dueña de Estados Unidos. El príncipe de Bel Air fue una comedia que catapultó a Will Smith a la fama. En 1997, se casó con la actriz y cantante Jada Pinkett Smith, y la pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos, Jaden, al año siguiente. Dos años más tarde, dieron la bienvenida a su hija Willow. En octubre de 2000, el papel de padre de Smith se amplió y asumió la responsabilidad de criar a tres hijos, incluido un hijo de su primera esposa, Cherry Zampino. Si bien el ascenso de Will Smith al estrellato es innegablemente impresionante, sus hijos, Jaden y Willow también han dejado su huella en la industria del entretenimiento. Siguiendo los pasos de su padre, tanto Jaden como Willow han seguido carreras en la música, la actuación y más, mostrando su inmenso talento y creatividad. Jaden Smith, nacido el 8 de julio de 1998 en Malibú, California, comenzó a trabajar en Hollywood a una edad temprana. Debutó como actor junto a su padre en la película, aclamada por la crítica, En busca de la felicidad, en 2006. En 2010, Jaden asumió el papel icónico de Drew Parker en la nueva versión de Karate Kid. Su interpretación del joven artista marcial recibió elogios tanto del público como de la crítica. La pasión de Jaden por la música también se convirtió en una parte importante de su trayectoria artística. En 2017, lanzó su álbum de estudio debut, Sire, que mostró su combinación única de hip hop y sonido alternativo. Mientras Jaden se ha hecho un hombre tanto en la actuación como en la música, su hermana menor Willow también ha forjado su propio camino en la industria del entretenimiento. Nacida el 31 de octubre de 2000 en Los Ángeles, Willow Smith ha seguido los pasos de sus famosos padres como cantautora y actriz. Willow hizo su debut como actriz junto a su padre en la película de 2007 Soy leyenda. Continuó explorando la actuación, prestando su voz al personaje de la bebé Gloria en la película animada Madagascar 2. Con tan solo nueve años, Willow irrumpió en la escena musical con su sencillo viral Whip My Hair en 2010. La canción se convirtió en un himno a la autoexpresión y el empoderamiento y Willow rápidamente ganó reconocimiento como joven prodigio musical. Firmó con el sello discográfico de Jay-Z, Rock Nation, convirtiéndose en la artista más joven en hacerlo. Además de su carrera musical, Willow también se ha hecho un nombre como icono de la moda y defensora de la individualidad y la autoexpresión. Su madre, Jada Pinkett Smith, también es una actriz reconocida y estuvo en la lista de las 100 personas más influyentes de 2021. La familia Smith no solo es conocida por su inmenso talento y éxito en la industria del entretenimiento, sino también por su lujoso estilo de vida y su importante riqueza. Sus logros les han permitido poseer propiedades en todo Estados Unidos y establecerse como figuras influyentes en el país. Una de las propiedades más notables de la familia Smith es su impresionante mansión en Calabazas, California. Esta extensa propiedad, valorada en la asombrosa suma de 42 millones de dólares, es un verdadero símbolo de su éxito. La mansión cuenta con varios dormitorios, comodidades de última generación y vistas impresionantes de las colinas circundantes. Funciona como un oasis privado para la familia, brindándoles el máximo confort y lujo. Más allá de sus impresionantes propiedades inmobiliarias, la riqueza de la familia Smith se extiende a varios otros aspectos de su estilo de vida. Su lujoso estilo de vida también incluye acceso a eventos y experiencias exclusivas. A menudo se ve a los Smith asistiendo a estrenos de alfombra roja, de alto perfil, entregas de premios y fiestas de celebridades. Su presencia en estos eventos consolida aún más su estatus como figuras influyentes en la industria del entretenimiento. Número 2. La familia Jordan. Michael Jordan, el legendario jugador de baloncesto, no solo es conocido por sus increíbles habilidades en la cancha, sino también por su exitosa vida familiar. Desde su ascenso al estrellato del baloncesto hasta sus emprendimientos comerciales y esfuerzos filantrópicos, Jordan, junto con su familia, ha dejado una marca indeleble en el mundo. Jeffrey Jordan, el hijo mayor de Michael Jordan, nació el 18 de noviembre. La trayectoria de Jeffreys en el baloncesto comenzó a temprana edad, siguiendo los pasos de su padre. Si bien su carrera en el baloncesto puede que no haya alcanzado las mismas alturas que la de su padre, encontró su pasión y éxito en el aspecto comercial del juego. Actualmente, lidera la innovación de marca digital para la marca Jordan y utiliza su experiencia para contribuir al éxito de la icónica marca. Marcus Jordan, el segundo hijo de Michael Jordan y Juanita Banoi, nació el 24 de diciembre de 1990. Al igual que su hermano mayor, Jeffrey, Marcus también se sintió atraído por el mundo del baloncesto desde muy joven. Si bien Marcus tuvo una prometedora carrera en el baloncesto, también sentía pasión por el emprendimiento. En mayo de 2016, fue noticia cuando abrió Trophy Room, una tienda de zapatillas de alta gama ubicada en el distrito comercial Disney Springs, de Walt Disney World. La tienda rápidamente ganó atención por sus lanzamientos exclusivos y zapatillas de edición limitada, atrayendo a entusiastas de las zapatillas de todo el mundo. Jasmine George Jordan, la tercera hija de Michael Jordan y Juanita Banoi, nació el 7 de diciembre de 1992. Si bien es posible que no haya seguido una carrera en el baloncesto como sus hermanos mayores, Jasmine ha dejado su propia huella en el mundo de los deportes y más allá. La pasión de Jasmine por los deportes la llevó a estudiar gestión deportiva en la Universidad de Syracuse. Según un perfil de InStyle de 2018, Jasmine ha trabajado como representante de campo en marketing deportivo para la línea Jordan de Nike. Su papel en la empresa le permite contribuir al éxito de la marca Jordan y continuar con el legado de su familia en el mundo del deporte. Además de su trabajo con Nike, Jasmine también ha estado involucrada con los Charlotte Hornets, el equipo de la NBA propiedad de su padre. Se desempeñó como coordinadora de operaciones de baloncesto para los Hornets, lo que demuestra su dedicación al deporte y a los emprendimientos comerciales de su familia. La propia trayectoria de Jasmine en el mundo del deporte y los negocios le ha permitido forjar su propio camino sin dejar de honrar el legado de su familia. Su dedicación al marketing deportivo y su participación con los Charlotte Hornets han consolidado su lugar en el mundo del deporte. Victoria e Isabel Jordan, las hijas gemelas de Michael Jordan y su esposa, Yvette Prieto, nacieron el 9 de febrero de 2014. A diferencia de sus hermanas mayores, Victoria e Isabel han estado protegidas de los medios y no han hecho apariciones públicas. Este compromiso con la privacidad les ha permitido crecer lejos de los focos de atención y mantener una sensación de normalidad. En conclusión, la historia de Michael Jordan y su familia es una historia de logros extraordinarios, resiliencia y compromiso con la excelencia. Desde el éxito sin precedentes de Michael en la cancha de baloncesto hasta las actividades individuales de sus hijos en el ámbito deportivo, empresarial y personal, la familia Jordan ha dejado una huella imborrable en el mundo. Gracias a su dedicación y trabajo duro, han logrado un éxito notable, manteniendo al mismo tiempo un sentido de normalidad y privacidad. Su historia es un testimonio del poder de la determinación familiar y de la búsqueda de las propias pasiones. Número 1. La familia Carter. Después de establecer carreras individuales exitosas, Beyoncé y Jay Z, dos de los artistas más influyentes de la industria musical, unieron fuerzas para formar el icónico dúo conocido como los Carter. Beyoncé, quien ganó reconocimiento como miembro del famoso grupo femenino Destiny's Child, logró un gran éxito como artista solista. Jay Z, un respetado rapero y empresario, construyó su imperio desde cero, comenzando con su sello discográfico, Rockefeller Records. Ambos artistas han recibido numerosos premios y reconocimientos por sus contribuciones a la industria musical. Los Carter han dejado una huella imborrable en la industria musical y se han convertido en iconos culturales. Su influencia se extiende mucho más allá de su éxito individual, ya que han redefinido los límites de la música, la moda y el arte. Beyoncé, con su potente voz y su cautivadora presencia en el escenario, se ha convertido en una de las artistas más célebres de nuestro tiempo. Jay Z, por su parte, se ha consolidado como uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Con su fluidez y sus letras que invitan a la reflexión, se ha convertido en un genio de la letra y un maestro de la narración. Sus álbumes, entre los que se incluyen Blueprint y 444, no solo han sido aclamados por la crítica, sino que también se han convertido en referentes culturales. La capacidad de Jay Z para combinar a la perfección la narración de historias con el comentario social le ha ganado una base de seguidores fieles y el apoyo de sus pares. Juntos, Beyoncé y Jay Z han creado una asociación musical que no tiene parangón en su impacto. Sus colaboraciones, como Zero Three, Bonnie and Clyde y Crazy in Love, se han convertido en himnos icónicos que han resistido el paso del tiempo. Su química en el escenario es palpable y sus actuaciones en conjunto son electrizantes. La gira On The Run, que mostró su increíble talento y presencia en el escenario, se convirtió en una de las giras con mayores ingresos de todos los tiempos. Pero su influencia va más allá de la industria musical. Beyoncé y Jay Z se han convertido en íconos culturales y han utilizado su plataforma para abogar por el cambio social y empoderar a las comunidades marginadas. Han expresado abiertamente sus opiniones sobre cuestiones como la desigualdad racial, la brutalidad policial y los derechos de las mujeres. A través de su música han generado conversaciones importantes e inspirado a una nueva generación de artistas a utilizar su plataforma para el activismo social. Juntos se han convertido en una pareja poderosa que marca tendencias e influye en el mundo de la moda. Su importancia cultural es innegable. Beyoncé y Jay Z se han convertido en símbolos de la excelencia y el éxito de los negros, rompiendo barreras y desafiando estereotipos. Han demostrado al mundo que los artistas negros pueden alcanzar un éxito sin precedentes y convertir en magnates de la industria. Su éxito ha allanado el camino para las futuras generaciones de artistas, inspirándolos a soñar en grande y alcanzar las estrellas. Estas familias afroamericanas encarnan verdaderamente el espíritu del éxito negro y la importancia de utilizar la riqueza y la influencia de uno para marcar una diferencia significativa en el mundo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.